Quiere un ser humano para estar ocho horas y las muchas más que llevábamos aquí en las jornadas extenuantes que tuvimos al inicio de la administración. Y por eso quiero agradecerles y felicitarlos por la resistencia a quienes estuvieron desde el principio y siguen hoy aquí. Gracias. Básicamente es una muestra de respeto a los trabajadores y a las trabajadoras que están aquí cuidando el tema del medio ambiente. Dado que un ambiente sano es fundamental para poder desarrollar adecuadamente sus funciones. Y esto nos lleva a entender que en muchas de las ocasiones básicamente estamos muy atentos a todo lo que tiene que ver con el servicio y la obra pública. Pero difícilmente volteamos a ver hacia el interior de cuáles son las condiciones que se tienen en el ámbito laboral. Así es que yo espero que este edificio genere mejores condiciones de ambiente. Gracias. 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 Gracias.